Oiga, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Estoy con el buen Manu y miren, si pueden reconocer esa iglesia atrás de nosotros, saben perfectamente dónde estamos, en este lugar que ha sido catalogado en varias ocasiones como la ciudad más bonita del mundo, uno de los destinos turísticos más visitados de nuestro país. ¿Y por qué estamos aquí? Para un episodio más de Foodies por el mundo. Manuel Espinosa Nebramont, mejor conocido en redes sociales como Manu Manuti, es creador de contenido especializado en turismo, documenta sus viajes a través de sus crónicas, fotos y videos, en México y en todo el mundo, con un especial interés por proyectos relacionados con turismo comunitario y ambiental, ha trabajado en diferentes oficinas de turismo nacionales e internacionales. En 2017, creó junto con Alan por el Mundo, la cuenta Foodie de Instagram Gordos por el Mundo, para compartir experiencias gastronómicas durante sus viajes. Señoras, señores, con ustedes Manu Manuti. Mi querido hermano, ¿cómo estás? Muy bien, me gusta verte. Dice, como dice la canción, o que gusto devolverte a ver. Ay, que gusto devolverte a ver. Hermano, creo que eres uno de los talentos que más esperan, al igual que todos, pero tú tienes algo peculiar en esta situación, hermano. Primeramente que nada, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vengo aparte yo de pelos porque vengo de un voluntariado de gatitos. Sí, hermano. Y ya no me dio tiempo de volver acá, así que ya me voy a la Bitcoin ahorita. Así, como va. Qué buena onda, hermano. Aquí en Deporte Infinito, muy independiente de bloguear y todo el rollo, pues hacemos deporte así como yo. Tú sabes que yo no estoy bien esuelto. Pero bueno, nadie sabe qué deporte practicas, hermano. Pues mira, yo afortunadamente he practicado muchos deportes a lo largo de mi vida. Sí. Empecé con taekwondo porque mi mamá no me aguantaba en la casa. Llegué a hacer cinta negra. He jugado fútbol, básquetbol, atletismo. Sí. Y bueno, actualmente, por una u otra cosa, me rompí el ligamento cruzado. Ya sabes, típico mexicano me... la rodilla. Sí, hermano. Entonces ahora solo corro y justamente en unos días corro el maratón de la Ciudad de México y en octubre corro el maratón de Chicago también. Bueno, ya para dejarte y no interrumpirte, ¿cuál es tu perspectiva de la Ducón? Pues muy emocionado sobre todo de ver aquí a las juventudes y ahora ya soy un señor. Ya puedo decir la chaviza y la juventud. Ver cómo se relacionan con las nuevas tendencias, la tecnología. Y pues nada, yo vengo a darme una vuelta, vengo a ver algo de turismo. Justamente eso vine, a darme la vuelta. Pero hay un poquito de todo para todos. ¿Nos podrías dar una sorpresita que tenga tu canal, hermano? ¿Para futuro? ¿Para futuro? ¿De lo que viene? Sí, es una sorpresita, una del arco para toda la gente de Puerto Infinito. Híjole, pues obviamente estos maratones que ya se los revelé, pero también se vienen muchos viajes internacionales, pero hay uno a España donde va a haber mucha comida para foodies por el mundo. Qué buena onda, hermanito. Trajones por el mundo, exactamente. Oye, hermanito, rápidamente para toda la gente que te sigue y que eres... Y que tú sabes que yo soy fan y que a nadie me confieso que soy fan, pero hermano, ¿qué consejo le das a todos esos chicos, a esas nuevas generaciones que quieren emprender en este rollo de las redes? Sí, bueno, sobre todo que no partan desde el hecho de quiero ser influencer, ¿no? Es como algo secundario. Yo creo que tienen que encontrar una pasión, desarrollarse, prepararse, disipinarse, ser constantes. Y ya si esa pasión los lleva a ser influencers, excelente. Pero si no, no pasa nada. Bueno, hermanito, les deseamos mucha suerte, muchas gracias por haber venido. Y recuerden que aquí en la Bitcoin, mi brother, hacen las cosas con mucho power. Ya lo dijo, mi brother. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!